Deja de perseguir a una persona específica y en su lugar haz esto. Hoy te haré una promesa importante. Si terminas este video, aprenderás la clave esencial para atraer, para que sin esfuerzo logres que la gente venga a ti y no seas tú quien esté constantemente detrás de ellos. Mi promesa es que, si inviertes estos minutos en escuchar y poner en práctica lo que vamos a discutir, tu vida cambiará drásticamente. Ya no estarás en la posición de quien espera, serás un imán. ¿Te imaginas eso? Así que quédate aquí y descubre cómo hacerlo realidad. Ahora, más allá de esa promesa, voy a ofrecerte algo aún más valioso. Este video no solo te enseñará a atraer a una persona en concreto, sino que te revelará principios que van a transformar la manera en que te relacionas con los demás. Aprenderás técnicas psicológicas, principios de atracción y estrategias prácticas que puedes aplicar de inmediato. No es solo teoría. Al final, tendrás herramientas que harán que los demás quieran estar cerca de ti. Te ayudarán a construir una autovaloración más fuerte y una presencia más poderosa. Para mostrarte lo que puedes lograr, quiero contarte la historia de alguien que estaba en la misma situación que tú. Quería atraer a una persona especial, pero cada vez que intentaba acercarse, esa persona se alejaba más. Sin embargo, algo cambió. Un día, decidió hacer un cambio y, en lugar de perseguir, comenzó a enfocarse en sí mismo. Empezó a descubrir algo fundamental sobre el valor de su tiempo y de su atención. A partir de entonces, la persona que antes lo ignoraba comenzó a notarlo, a buscar su atención y, finalmente, a sentirse atraída hacia él. ¿Por qué pasó esto? En este video, después de esta historia, vamos a analizar paso a paso lo que hizo. Identificaremos que transformó a este personaje en alguien atractivo sin siquiera esforzarse. Vas a entender cómo el simple hecho de dejar de perseguir puede transformar la manera en que te ven los demás. Haremos un análisis profundo para que puedas aplicar estos mismos principios en tu vida y comenzar a experimentar el cambio que deseas. Además de eso, compartiré contigo enseñanzas y conclusiones de una teoría poderosa sobre cómo la realidad es, en cierto modo, un reflejo de nuestro mundo interior. Hablaremos sobre cómo el cambio comienza en tu mente y cómo lo que crees y sientes sobre ti mismo impacta directamente en cómo te ven los demás. Te explicaré por qué perseguir a una persona no solo es la peor estrategia, sino que aleja lo que deseas. Así que prepárate, porque este video va a darte una visión diferente, potente y transformadora para que dejes de perseguir y empieces a atraer. Así que, sin más, te invito a escuchar la siguiente historia, donde descubrirás cómo alguien logró convertirse en un auténtico imán de atracción sin esfuerzo alguno. En el corazón de la Ciudad de México, un día cualquiera del año 2010, Alejandro, el menor de tres hermanos, miraba el cielo nublado desde la ventana de su pequeño apartamento en la colonia Roma. Tenía 27 años, pero se sentía mayor, cansado y derrotado. Nació en una familia tradicional, donde su padre, un hombre serio y reservado, trabajaba en una fábrica de testiles, y su madre, una mujer cariñosa y religiosa, hacía todo lo posible por mantener a la familia unida. Alejandro siempre había sido el más callado de sus hermanos, un niño que encontraba su refugio en el afecto de su madre y, de vez en cuando, en el abrazo de alguna de sus tías. Sin embargo, había algo en su vida que lo atormentaba, su dificultad para conectar con otro ser humano. Desde niño, le costaba mirarlas a los ojos y encontrar las palabras para entablar una conversación. A diferencia de sus hermanos mayores, quienes eran populares y carismáticos, Alejandro se había ganado el apodo de El Serio entre sus primos y conocidos. Su madre intentaba consolarlo cuando lo veía triste, pero él, sin poder explicarle, sentía que había algo roto dentro de él. El sol ya se ocultaba cuando recordó a Daniela, su única relación seria. Se conocieron en una reunión en el departamento de un amigo común en Polanco. Ella era una joven vibrante, de cabello oscuro y rizado, con una risa escandalosa y una energía que parecía iluminar cualquier espacio. Alejandro se sintió atraído por su espontaneidad, como si esa chispa en ella pudiera despertar algo en él. Aquella noche, entre risas y música, Daniela le sonrió y le habló. Alejandro, nervioso, intentó esconder su ansiedad, pero para su sorpresa, ella parecía interesada en él. Al principio, Daniela se mostró dulce y encantadora. Pero pronto, la relación tomó un giro oscuro. Las primeras señales aparecieron como pequeñas alarmas. Oye, ¿me puedes prestar algo de dinero? Tengo que pagar una cuenta, decía Daniela con un tono casual, a lo que Alejandro siempre accedía sin pensarlo. A las pocas semanas, comenzó a notar que ella recibía mensajes y llamadas a todas horas, mensajes que ignoraba o respondía con rapidez, siempre con una sonrisa nerviosa. Los meses pasaron, y Alejandro se sumió en una relación de dependencia absoluta. En su mente, pensaba que estaba enamorado, que era su deber hacerla feliz a toda costa. Para ella, sin embargo, parecía una relación de conveniencia. Alejandro, te necesito para algo, le decía, y él acudía como un fiel escudero, comprándole regalos, llevándola a cenar y pagando por todo. Era una tarde lluviosa en octubre cuando la primera traición se hizo evidente. Mientras caminaban por la avenida Insurgentes, Daniela, sin saber que Alejandro la miraba, recibió un mensaje. Él se dio cuenta del brillo en sus ojos, una emoción que rara vez mostraba con él. Le preguntó de manera casual, pero ella solo sonrió y le dijo, es nada importante, cariño. Solo un amigo. Alejandro se quedó callado, pero la sospecha se alojó en su pecho como una espina. Durante los siguientes meses, la situación empeoró. Daniela, con su coqueteo y promesas vacías, lo mantenía atrapado. Había ocasiones en que ella desaparecía por días, para luego regresar con una disculpa rápida, un beso en la mejilla y una sonrisa. Alejandro, confundido y con el corazón en pedazos, seguía perdonándola. Una noche, cuando él trató de enfrentarla, ella simplemente dijo, ¿no tienes otra cosa que hacer? Eres tan intenso. Deberías relajarte un poco. Las palabras de Daniela lo destruyeron. Aquella noche, Alejandro, con los ojos húmedos, se prometió no volver a buscarla. Sin embargo, a la mañana siguiente, un mensaje de ella, tan sencillo como hola, ¿qué haces?, lo hizo retroceder. Era su debilidad, su incapacidad para decir que no, para alejarse de algo que, aunque le hacía daño, era lo más cercano al amor que había tenido. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en años. Alejandro se encontró en una vida de silencio y tristeza. Su rutina se llenó de intentos desesperados por encontrar una respuesta a su dolor. Empezó a leer libros de seducción, buscando técnicas para atraer y conquistar. Encontró en internet a gurús que le ofrecían el secreto para ser irresistible, y gastó grandes cantidades de dinero en cursos que le prometían la solución a sus problemas. La vida cotidiana en la Ciudad de México seguía su curso, pero para Alejandro todo estaba teñido de soledad. Comenzó a asistir a clases de zumba y yoga, esperando que al menos en esos espacios podría conocer a alguien. Iba al gimnasio, se inscribía en clubes sociales y acudía a reuniones, pero en cada intento, su cara de necesidad y de urgencia espantaba a las mujeres. Veía como ellas, incómodas, se alejaban con una excusa. Una noche de domingo, mientras caminaba por el Parque México, sintió un profundo vacío. Alejandro, recordó que nunca había tenido una relación íntima verdadera. Con Daniela, las cosas nunca pasaron de un simple beso, una caricia superficial. Recordar esto lo hacía sentirse aún más solo, como si cada rechazo y cada infidelidad que había soportado fueran pequeñas heridas que nunca cerraban. El aire frío y húmedo le recordaba que otro día se había ido sin ningún cambio en su vida. Alejandro, al borde de las lágrimas, miró el reloj, eran las once de la noche. Sentado en una banca, se preguntó si alguna vez encontraría el amor. Pero el peso de su desesperación lo seguía hundiendo en un abismo de tristeza y soledad. A pesar de su sufrimiento, en su interior aún quedaba una chispa de esperanza. Deseaba tener una relación estable, alguien que realmente lo valorara. Mientras se dirigía a su casa, un pensamiento cruzó por su mente, quizás, algún día, alguien me verá de verdad. Alejandro empezó a notar un patrón inquietante en su vida. Cada intento de conexión genuina, cada pequeña esperanza de una relación verdadera, siempre acababa en el mismo lugar, la zona de amigos. Era un buen chico, atento, dispuesto a mostrar sus sentimientos, a ser considerado y demostrar su cariño de maneras auténticas, o al menos eso creía él. Sin embargo, después de cada intento, terminaba solo, confundido, sin entender por qué sus esfuerzos y dedicación nunca eran suficientes. Una tarde, mientras asistía a una clase de psicología en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAM, la vio. Mariana, una joven de ojos oscuros y profundos que parecían guardar tormentas. Tenía el cabello negro, lacio, y su sonrisa, cuando aparecía, era apenas una sombra que rápidamente se desvanecía. A Alejandro le costó poco sentirse fascinado. Había algo en ella que lo atraía, una especie de misterio que lo hacía querer conocerla más. Durante semanas, él la observó desde lejos, admirando la manera en que ella siempre parecía abstraída, como si el mundo alrededor no fuera suficiente para llamarle la atención. Un día, después de mucho pensarlo, Alejandro decidió acercarse a ella después de clase. Hola, Mariana, dijo con una voz temblorosa, intentando ocultar su nerviosismo. Mariana levantó la vista y lo miró por un segundo antes de responder. Hola, Alejandro, ¿verdad? Él la sintió, sorprendido de que recordara su nombre. Sí, me preguntaba si te gustaría ir a tomar un café. No sé, hablar un rato. Ella lo miró, evaluándolo con una mezcla de curiosidad y cautela. Bueno, podría ser. A veces hace falta hablar con alguien, dijo, esbozando una sonrisa que parecía pesarle. Así fue como comenzaron a pasar tiempo juntos. A medida que sus encuentros se hicieron frecuentes, Alejandro descubrió que Mariana era alguien que guardaba mucho dolor en su interior. Cada conversación con ella era como un vistazo a su historia de amores rotos, de traiciones y decepciones. ¿Sabes, Alejandro? Yo ya no confío en los hombres, le dijo un día mientras miraban el atardecer desde el parque de la Alameda Central. Me han lastimado tanto que no creo que alguien pueda quererme realmente. Él intentó responder con comprensión y empatía, como había leído en algunos libros de autoayuda. Mariana, todos tenemos heridas. Pero eso no significa que el amor no sea posible. Quizás solo necesitas a alguien que te cuide y valore por lo que eres, dijo, su voz cargada de emoción sincera. Mariana lo miró con una mezcla de ternura y lástima. Es fácil decirlo, Alejandro. Pero yo ya estoy cansada de intentarlo. Dicho esto, sus palabras lo llenaron de un sentimiento de impotencia. Sin embargo, esas pequeñas esperanzas que Mariana le daba, esas miradas y breves sonrisas, lo hacían seguir adelante. Con el tiempo, Alejandro se volvió cada vez más intenso en sus intentos de demostrarle a Mariana cuanto la valoraba. Buscaba constantemente maneras de hacerla sentir especial. Un día, apareció con una pequeña flor que había comprado en una tienda en el centro de Coyoacán. Es para ti, Mariana. No es mucho, pero quiero que sepas que, bueno, que me importas, dijo, su rostro mostrando una mezcla de nervios y esperanza. Mariana tomó la flor, pero en lugar de agradecer, suspiró y la dejó sobre la mesa sin mucha ceremonia. Alejandro, eres un buen chico, pero a veces siento que esperas demasiado de mí. No puedo darte más de lo que soy, murmuró, desviando la mirada. Él intentó no mostrar su decepción. No espero nada, Mariana, solo quiero estar a tu lado, ayudarte, ser alguien en quien puedas confiar. Sin embargo, esa promesa de entrega solo parecía aumentar su incomodidad. En otro momento, él intentó hablarle de las enseñanzas de algunos gurús que había leído. Sabes, Mariana, he aprendido que el amor verdadero no se trata de perseguir. Es como dejar que el otro sienta la libertad de venir a ti, le dijo con entusiasmo. Pero Mariana solo lo miró y sonrió con frialdad. Alejandro, suenas obsesionado. No quiero que esto se convierta en un problema. Con cada frase, con cada rechazo velado, Alejandro sentía como su corazón se hacía a pedazos, como su autoestima se deterioraba. Sin embargo, no podía detenerse, algo en él le decía que debía intentarlo más, que de alguna manera ella vería el valor en sus gestos. Esa mezcla de esperanza y frustración se hizo su compañera diaria. Una noche, después de una conversación difícil, Alejandro salió de su departamento en la colonia Roma y se encontró a sí mismo caminando sin rumbo. Los faroles de las calles iluminaban su camino, pero él sentía una oscuridad en el alma. En su mente resonaban las palabras de Mariana, no quiero que esto se convierta en un problema, ¿era un problema él? ¿Era su afecto algo que alejaba a las personas? Después de un tiempo, conoció a otra mujer, Patricia, quien lo veía más como un amigo que como algo más. Patricia, madre de dos hijos y atrapada en una relación difícil con un esposo ausente, se encontraba en Alejandro un oído dispuesto y paciente. Es que él no me entiende, Alejandro, decía ella, mientras él intentaba brindarle consuelo. Anoche, después de discutir, fuimos al cuarto y, bueno, volvimos a estar juntos, pero siento que no significó nada. Alejandro, conteniendo su frustración y el dolor de escuchar esos detalles, asentía, tragándose su incomodidad. Sentía como cada palabra de Patricia lo hacía sentirse más pequeño, más relegado. Él solo quería ser importante para alguien, pero parecía destinado a ser solo el buen amigo, el confidente silencioso que cargaba las penas de los demás. Una tarde, después de una intensa charla con Patricia en un café cerca de la avenida Insurgentes, Alejandro regresó a su apartamento sintiéndose vacío, desgastado. Se miró al espejo y se sintió despreciable, como si su valor dependiera únicamente de la tristeza de los demás. ¿Qué me está pasando? Pensó. Pero ni siquiera él tenía la respuesta. Las semanas pasaron y Alejandro se volvió más dramático, más emocional. Intentaba demostrar su afecto, pero lo único que conseguía era que las mujeres se alejaran. Cada rechazo lo hundía más en un abismo de soledad y tristeza, alimentando un dolor que no parecía tener fin. Alejandro se encontraba, una vez más, frente a su terapeuta, una licenciada en psicología de rostro amable y palabras duras que parecía comprender la raíz de sus conflictos mucho mejor de lo que él jamás había logrado. Aquella tarde, su semblante estaba especialmente abatido. Los ojos hundidos, las manos temblorosas y una expresión de necesidad que era casi tangible. Después de escucharle hablar por un largo rato, la terapeuta lo miró con cierta compasión, pero también con firmeza. Alejandro, esa cara de urgido que tienes espanta a la gente. Actúas como si esperaras algo sin haber dado nada a cambio, le dijo, su tono intentando hacerle entender una verdad que él había evitado enfrentar. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. No supo cómo reaccionar, se sentía expuesto, vulnerable. ¿Qué quiere decir, licenciada?, balbuceó, tratando de procesar el golpe. Ella continuó, ahora con voz más suave. La gente percibe cuando alguien tiene una necesidad afectiva tan intensa. Es como si olieran la urgencia, como un tiburón huele la sangre en el agua. Las personas quieren sentirse libres, no presionadas. Cuando actúas de esta forma, las asustas sin querer. La crudeza de sus palabras le dolió más de lo que quería admitir. Alejandro bajó la mirada, intentando ocultar la desesperación que ahora sentía. Años intentando cambiar, buscando ser el chico ideal, el que siempre estaba para todos, y al final, resultaba que sus esfuerzos habían sido en vano. Su necesidad de afecto se sentía más como un estigma que como un valor. Fuera de la terapia, Alejandro intentó poner en práctica lo que escuchaba de su entorno. Un amigo le recomendó, deja que las cosas fluyan, no fuerces nada, que todo se dé por sí mismo. Pero otro amigo, menos paciente, le insistía, no, no puedes ser tan pasivo. Tienes que hacer que las cosas pasen. Eres el hombre, debes ser un líder, un alfa. Las mujeres buscan eso. Entre los dos extremos, Alejandro solo sentía más confusión, como si lo estuvieran arrancando en direcciones opuestas. En la terapia, le repetían constantemente que debía aprender a controlar su ansiedad emocional, que sus sentimientos tan a flor de piel lo llevaban a aferrarse a cualquier muestra de cariño. Alejandro, no puedes esperar que los demás llenen todos esos vacíos. Tienes que aprender a manejar tus emociones, a no aferrarte de esa manera. Pero, aunque él quería poner en práctica estos consejos, cada vez que intentaba dejar ir o no aferrarse, se sentía desbordado por la soledad. Con el tiempo, los consejos terapéuticos empezaron a calar un poco. Ya no se sentía tan impulsivo, al menos no al principio. Finalmente, después de meses de esfuerzo y terapia, conoció a alguien, Laura, una mujer que, por primera vez en mucho tiempo, parecía estar dispuesta a verlo tal y como era. Su relación comenzó de manera sorprendentemente positiva. Ella se mostraba cariñosa, atenta y, en sus primeros meses juntos, Alejandro experimentó una paz que le resultaba extraña. Laura me entiende, es diferente, pensaba, ilusionado. Todo parecía ir bien. Alejandro sentía que sus esfuerzos por controlar sus emociones finalmente habían dado frutos. Pero, con el tiempo, las cosas empezaron a cambiar. Laura, quien al principio le escribía todos los días y se mostraba siempre dispuesta a pasar tiempo con él, comenzó a poner distancia, de forma casi imperceptible. Las conversaciones se volvieron más cortas, las llamadas menos frecuentes y, de vez en cuando, Laura cancelaba sus citas alegando estar cansada o ocupada. Alejandro intentaba convencerse de que era normal, que debía ser paciente, que no podía permitir que su ansiedad volviera a controlar sus acciones. Pero, en su interior, sentía como esa vieja herida comenzaba a abrirse de nuevo. Un día, mientras paseaban por el parque Chapultepec, intentó confrontarla, pero con un tono cuidadoso. Laura, últimamente siento que estás más distante. ¿Pasa algo? Ella lo miró, algo incómoda. Alejandro, no todo tiene que ser tan intenso. A veces necesito mi espacio. No es nada personal. Su respuesta lo dejó paralizado, como si las palabras lo golpearan en el pecho. A partir de ese día, algo en la relación cambió. Laura, sin explicaciones, comenzó a tratarlo de una manera que le recordaba a su ex, Daniela, como si Alejandro estuviera allí solo para llenar un hueco temporal en su vida. Las semanas pasaron, y Alejandro se esforzaba más y más por mantener vivo el interés de Laura. Le escribía mensajes largos, intentaba sorprenderla con detalles, se mostraba siempre dispuesto a escucharla. Pero Laura apenas respondía, y cuando lo hacía, era de manera fría. Distante. Alejandro, de verdad, no quiero que esto se vuelva algo agobiante. No puedo estar a cada rato contestando mensajes o saliendo contigo. Tengo mi propia vida, le dijo en una ocasión, y él sintió como esas palabras rompían su espíritu. El recuerdo de Daniela regresó a su mente como un fantasma. Era la misma historia, el mismo ciclo de dar mucho y recibir poco. Su terapeuta le había advertido sobre este patrón, sobre cómo, sin darse cuenta, él mismo se colocaba en situaciones donde su valor dependía de la atención de la otra persona. Pero esta vez dolía más, porque Alejandro realmente pensaba que con Laura sería diferente. Una noche, mientras cenaban en un restaurante pequeño en la Condesa, Alejandro intentó expresar lo que sentía, pero fue recibido con una mirada que lo hizo sentir invisible. Laura, siento que estoy dándote todo de mí y, no sé, parece que no es suficiente. Laura suspiró, mirándolo como si estuviera cansada de repetir algo obvio. Alejandro, no se trata de que des mucho o poco. Simplemente, creo que estás esperando demasiado de mí. No puedo ser el centro de tu vida. Y, siendo honesta, a veces siento que todo esto es demasiado, dijo, sus palabras cayendo como un balde de agua fría. Aquella noche, mientras caminaba solo de regreso a casa, Alejandro sintió una profunda desvalorización, una especie de vacío que no podía llenar con nada. Recordó todas las veces que se había esforzado por dar lo mejor de sí, por demostrar su afecto, solo para ser rechazado, visto como una molestia. No importaba cuánto intentara, siempre parecía terminar en el mismo lugar, siendo demasiado para alguien que no estaba dispuesto a darle siquiera un poco a cambio. La relación con Laura terminó poco después, de manera silenciosa y dolorosa. Ella dejó de responder sus mensajes y llamadas y Alejandro, incapaz de aceptar el rechazo, continuaba intentándolo, enviando mensajes que quedaban sin respuesta. Finalmente, aceptó que había llegado al final de esa historia, pero el dolor de la desvalorización seguía presente, como una herida que no sanaba. Esa noche, mientras se miraba al espejo, se vio a sí mismo como alguien que, a pesar de todos sus esfuerzos, no había logrado conquistar ni el cariño ni el respeto de la persona a la que tanto había dado. ¿Por qué siempre terminó así?, se preguntó, su voz apenas un susurro. Pero la respuesta no llegaba. La situación de Alejandro había llegado a un punto crítico. A sus 30 años, su vida amorosa no era más que una sucesión de desengaños y frustraciones que parecían repetir el mismo ciclo. Su madre, testigo de sus constantes altibajos, le propuso algo que al principio le pareció extraño, asistir a Neuróticos Anónimos. Alejandro dudó, pero el cansancio y la desesperación no llevaron a aceptar la sugerencia. No perdía nada intentando algo nuevo y quizás encontraría alguna respuesta a sus problemas emocionales. La primera reunión en Neuróticos Anónimos fue un golpe inesperado. Se sintió rodeado de personas que, como él, cargaban historias de abandono, rechazo y una constante lucha por encontrar su lugar en el mundo. Sin embargo, lo que más lo sorprendió fue conocer a Mónica, una mujer de mirada intensa y semblante sereno, 15 años mayor que él, quien, al igual que Alejandro, había pasado su vida sintiéndose utilizada y menospreciada. Durante una de las sesiones, Mónica compartió su historia. Bueno, al menos a ti te usan solo de amigo, dijo con una sonrisa amarga, a mí me usan de coge amiga. Me llevan a la cama y luego desaparecen como si yo fuera un accesorio. Sus palabras resonaron en Alejandro como un eco de su propia frustración. Él, con una mirada triste, asintió y le respondió, de este lado no es tan diferente. Yo tuve que escuchar, literalmente, como la chica que me gustaba hacía el amor con otro hombre. Lo escuché salir de su propia boca. Yo era el paño de lágrimas, el que estaba ahí para ella, pero nunca el que ella quería realmente. En ese instante, ambos se quedaron en silencio, mirándose fijamente, y algo indescriptible surgió entre ellos. No era atracción romántica ni el tipo de conexión que Alejandro había buscado toda su vida, sino algo más profundo y sincero. Era como mirarse en un espejo y encontrar en el otro el mismo dolor, el mismo deseo de sentirse valorado. A partir de ese momento, Alejandro y Mónica comenzaron a compartir más tiempo juntos. Las semanas pasaron, y con cada reunión en neuróticos anónimos, su amistad se fortalecía. Sus conversaciones se alargaban hasta altas horas de la noche, sentados en algún café de la ciudad o en un parque bajo las estrellas. Hablaban de sus miedos, de sus frustraciones y del dolor que llevaban en el alma. Mónica, con su experiencia y su sabiduría, le enseñaba a Alejandro a ver las cosas desde otra perspectiva, y él, en su juventud y su disposición a escuchar, le brindaba a ella un tipo de compañía que ella hacía mucho no experimentaba. El verano pasó, y con él llegaron el otoño y el invierno. Alejandro sentía como su amistad con Mónica le brindaba un consuelo que nunca había encontrado en ninguna otra relación. Sin embargo, conforme pasaba el tiempo, también comenzaba a enfrentarse a un dolor que no desaparecía. A pesar de la conexión que había hallado con Mónica, su frustración de sentirse usado y no valorado no se desvanecía. Sentía que sus heridas, aunque ahora compartidas, seguían abiertas y cada intento de sanar parecía sólo acentuar el vacío que llevaba dentro. Sin embargo, Mónica veía algo en el que él mismo no lograba ver. En una de sus conversaciones, una noche fría de octubre, Mónica lo miró directamente a los ojos y le dijo con seriedad, Alejandro, tienes que enfrentar la realidad. No puedes seguir viviendo para que otros te validen. Tienes que aprender a ser suficiente para ti mismo. La intensidad de sus palabras lo dejó perplejo, pero también lo llenó de una extraña inquietud, como si algo dentro de él comenzara a despertar. Era un cambio que apenas empezaba a gestarse, una semilla de autoconocimiento que Mónica, sin saberlo, había plantado en su vida. La confrontación directa que Mónica le ofrecía sería la chispa que encendería algo crucial en Alejandro, aunque él todavía no lo comprendiera. La amistad de Alejandro y Mónica floreció de una manera que él jamás había experimentado antes. La complicidad entre ellos se profundizó con cada encuentro y no tardaron en descubrir que su conexión iba más allá de la amistad. Una noche, después de una reunión en Neuróticos Anónimos, Mónica lo invitó a su departamento en la colonia Condesa. Habían pasado horas hablando, compartiendo sus experiencias, sus miedos y sus deseos secretos de sentirse verdaderamente comprendidos. Las luces de la ciudad iluminaban tenuemente el espacio y el silencio cómodo entre ellos se sintió tan cálido que la línea de la amistad comenzó a desdibujarse. La atracción física, que había estado latente, emergió de forma natural. Ambos, cansados de relaciones forzadas, de expectativas y obligaciones emocionales, se entregaron al momento con una libertad que ninguno había conocido. Alejandro experimentó, por primera vez, el placer de estar con una mujer sin las ataduras de las expectativas. No tenía que demostrar nada, no había un papel que interpretar, ni una urgencia por mantener una fachada de hombre ideal. Se sintió ligero, auténtico, disfrutando del momento sin que su mente lo arrastrara a pensamientos de compromiso o de futuros inciertos. Para Mónica, el encuentro también fue liberador, era placer puro, sin la presión de hacer promesas ni de llenar vacíos ajenos. Durante las siguientes semanas, este lazo físico y emocional se repitió en varias ocasiones, pero siempre desde una libertad mutua. Alejandro descubrió lo que era estar con una mujer sin la carga de tener que ser su protector, su consejero o su fiel apoyo. Con Mónica, encontró una especie de sanación temporal, una tregua en sus sentimientos de dependencia y urgencia. Pero esta fase de su vida, aunque revitalizante, no sería eterna. La realidad llegó una tarde cuando Mónica le anunció que había conseguido una oferta de trabajo en Europa. Iba a marcharse en pocas semanas y su vida tomaría un rumbo completamente diferente. Aunque ambos comprendieron que aquello sería el fin de sus encuentros íntimos, no dejaron de prometer mantenerse en contacto. Se despidieron de manera madura, sabiendo que lo que compartieron no había sido una relación convencional, sino algo más, una amistad profunda con momentos de intimidad que les ayudaron a ambos a sanar. Sin embargo, cuando ella se fue, Alejandro sintió un vacío sutil pero persistente. Se dio cuenta de que, aunque ahora sabía controlar sus emociones y podía disfrutar del placer sin atarse emocionalmente, todavía había algo dentro de él que seguía buscando algo más profundo. Había experimentado la libertad en el amor, pero la soledad regresó para recordarle que aún llevaba consigo una carga pesada, el rencor y el resentimiento hacia sus antiguas relaciones. Este resentimiento había comenzado a manifestarse de maneras que él no podía ocultar. Recordaba a sus exparejas, todas aquellas mujeres que fueron claras con él, diciéndole que nunca significaría nada en sus vidas. La frustración de haber sido sólo un objeto de conveniencia, de haber entregado su corazón y no recibir nada a cambio, comenzaba a acumularse como una energía oscura que se volvía palpable. Ahora entendía lo que aquella terapeuta le había señalado hace tiempo. No sólo era un hombre urgido y necesitado de afecto, también proyectaba un rencor inconsciente que había empezado a repeler a las mujeres. Su energía cargada de resentimiento se había vuelto evidente para los demás. En varias ocasiones, Alejandro notó como algunas mujeres, al verlo llegar, se mostraban incómodas, incluso evitaban mirarlo a los ojos. Sabía que su presencia les causaba una especie de inquietud, como si pudieran sentir en él una carga emocional que resultaba intimidante. Cada vez que ocurría, Alejandro sentía el rechazo con más intensidad y esto sólo avivaba su frustración. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo esa soledad y desesperanza habían terminado por convertirse en un muro entre él y los demás. Después de un tiempo de meditarlo, decidió buscar apoyo en el consejero de su grupo en Neuróticos Anónimos, alguien que conocía bien los estragos de la autocompasión y el resentimiento. Durante una sesión privada, Alejandro, por primera vez en su vida, se permitió abrirse por completo. Siento que llevo una carga que me está consumiendo, confesó, mirando al suelo. Me he dado cuenta de que no sólo soy alguien necesitado de afecto. También soy alguien que ha acumulado tanto dolor y rencor que ahora los demás lo sienten en mí. Y es, es como si yo mismo estuviera saboteando cualquier oportunidad de cambiar. El consejero lo escuchó atentamente, dejándolo sacar cada palabra, cada suspiro. Finalmente, en silencio, el consejero lo miró con una expresión comprensiva y le dijo, Alejandro, el problema no es que necesites amor. Todos lo necesitamos. El problema es que has dejado que tu dolor y tu rencor se conviertan en una muralla. Has proyectado tanto ese resentimiento que ahora es una sombra en tu vida. Tienes que aprender a perdonar, pero no sólo a ellas, tienes que perdonarte a ti mismo por haberte permitido caer en ese abismo. Esas palabras resonaron en Alejandro con una fuerza inesperada. Entendió que el perdón, tanto hacia los demás como hacia sí mismo, era un paso que aún no había dado. Aquella revelación, en ese pequeño cuarto de neuróticos anónimos, sería el inicio de un cambio profundo que aún no alcanzaba a comprender por completo. Pero algo en su interior comenzaba a moverse. Alejandro finalmente comprendió el peso que había estado cargando. Después de años de lucha, de tratar de encontrar afecto en todas las direcciones, llegó a un punto de revelación en esa sala de neuróticos anónimos. Su consejero, con una mezcla de severidad y empatía, le dijo las palabras que calaron profundamente, las mujeres sanas buscan a hombres que las aman. Y tú, mi amigo, tienes esa expresión de que buscas que alguien te pague tus heridas y ninguna mujer sana querrá cancelar esa deuda. Fue en ese momento cuando algo en su interior se rompió. Alejandro, con el rostro desbordado de lágrimas, miró a su consejero y, en un tono que mezclaba resignación y verdad, pronunció las palabras que lo liberarían, estoy cansado, de verdad que lo estoy, cansado de esto, cansado de tener que perseguir, cansado de luchar por algo que jamás llega a darse, cansado de cómo la gente se va de mi vida, cansado de tener que dar todo de mí y luego que me reprochen de que ando urgido. Estoy cansado, jefe. Jefe. Solo quiero ir a casa. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire y en ese instante Alejandro se dio cuenta de que algo había cambiado. Había llegado al punto de quiebre, un lugar en el que ya no podía seguir arrastrando esa carga. Al salir de la sesión, su mente bullía. Recordaba lo que el consejero le había dicho, has puesto a las mujeres en un pedestal. Las has convertido en el centro de tu vida, toda tu motivación está centrada en ellas, vives para ellas, para buscar su afecto, para perseguirlas y ellas te huyen en consecuencia. Esa verdad era demoledora y, a la vez, transformadora. Comprendió, como nunca antes, que en su búsqueda desesperada de ser amado, se había olvidado de amarse a sí mismo. De vuelta en su apartamento, se enfrentó a un vacío que nunca había permitido salir a la luz. Su vida, hasta ese momento, había girado en torno a buscar la pareja ideal, a perseguir la aprobación femenina, a entregarse por completo a quienes nunca estuvieron realmente interesadas en él. Alejandro sintió una rabia contenida que crecía dentro, un resentimiento hacia sí mismo por haber vivido en función de algo que lo había consumido por completo. Encendió el reproductor y dejó que la música de Linkin Park llenara la habitación. La canción Breaking the Habit comenzó a sonar con fuerza y, cuando el vocalista alcanzó el animax, cantando Unbreaking the Habit, Tonight, Alejandro sintió que su corazón palpitaba con una intensidad que no podía contener. En un arranque de ida, tomó los viejos libros de seducción, esos que había leído tantas veces en su desesperación por entender el juego de la atracción, y los desgarró con una rabia que ni él mismo reconocía. Los lanzó al suelo y pisoteó las páginas, rompiéndolas en pedazos, como si al destruirlos rompiera también las cadenas de su pasado. Se dirigió al armario y sacó los recuerdos de sus relaciones pasadas, aquellos regalos y cartas que alguna vez guardó con cuidado, creyendo que tenían un valor especial. Tomó cada objeto y lo metió en una bolsa de basura. Ese proceso de destrucción era catártico, como si, por primera vez, le diera un cierre a esas relaciones que tanto daño le habían hecho. Con cada objeto que lanzaba, sentía cómo se iba liberando de años de frustración, de humillación, de una dependencia que había carcomido su alma. La habitación quedó hecha un desastre, hojas rotas, cajas vacías, recuerdos desechados. Alejandro, rodeado de restos de su propio pasado, sintió cómo las lágrimas comenzaban a caer sin freno. No era tristeza, era algo más profundo, una liberación que había contenido durante demasiado tiempo. Gritó, un grito profundo y desesperado, un grito de dolor y de ira, mientras la música seguía retumbando en la habitación, cubriendo el sonido de su voz. Finalmente, agotado, se desplomó en la cama, rodeado por el eco de sus propios lamentos. La música se detuvo, el silencio se adueñó de la habitación y Alejandro, como si hubiera descargado cada rastro de rencor, cerró los ojos. Por primera vez en su vida, durmió con una paz que nunca antes había experimentado. Alejandro despertó aquella mañana con una ligereza que nunca antes había sentido. Miró el reloj y notó que era tarde, muy tarde para entrar a su clase de biología en la facultad de psicología. Por un instante, su viejo reflejo lo empujó a correr y alcanzar el autobús, a llegar a tiempo a lo que había sido, durante años, su refugio y su intento desesperado de obtener una validación afectiva. Pero entonces recordó la noche anterior, el estallido, la catarsis, y una sonrisa se dibujó en su rostro, tan natural como un arco iris después de la tormenta. Soltó una risa baja, incrédulo de lo absurdo que le parecía todo aquello, y de pronto sus risas se convirtieron en carcajadas de alivio. La habitación aún estaba en caos, restos de recuerdos y papeles rotos, pero Alejandro ya no sentía el peso que esos objetos cargaban. Sin prisa, comenzó a recoger el desastre. Metió los restos de cartas y regalos en bolsas de basura, se deshizo de los libros de seducción y finalmente salió a la calle, saludando a su cocina con un entusiasmo renovado. Al ver cómo el camión de la basura se llevaba todo aquello que lo unía a sus exparejas, sintió que un ciclo se cerraba. Era el inicio de su camino hacia la autoaceptación, y aunque sabía que aún quedaba mucho por descubrir, también sabía que, por primera vez, estaba listo. Meses después, Alejandro encontró el trabajo de Rolando Goicochea, un autor que profundizaba en temas de autoconocimiento y liberación emocional. Sus palabras fueron el combustible perfecto para el nuevo camino que Alejandro ya había iniciado. Lo primero que hizo fue perdonarse. Comprendió el dolor que él mismo se había causado en su interminable búsqueda de amor y aceptación en el exterior. Se dio cuenta de que, al final, la única persona a la que necesitaba realmente era a sí mismo. No necesito a alguien que me quiera para sentirme completo. No necesito que me validen, porque mi valor no depende de eso, se repetía como un mantra. Por primera vez, la idea de quedarse soltero de por vida no lo asustaba, al contrario, lo llenaba de una libertad inmensa. Otro gran paso fue admitir que, desde el principio, había elegido la facultad de psicología con la esperanza de llenar el vacío de afecto femenino, una búsqueda que le había robado años de su vida. Sin más rodeos, decidió cortar con ese pasado, renunció tajantemente a la carrera. Era hora de dejar atrás todo lo que lo vinculaba a esas viejas heridas, a esa constante necesidad de encontrar en los demás lo que ya debía descubrir en sí mismo. Alejandro cambió de universidad y eligió una carrera que había deseado desde su infancia, medicina. Desde niño, había soñado con ser doctor y ahora, con la mente clara y un propósito renovado, se dedicó con total entrega a sus estudios. Esta vez, su motivación no provenía de una búsqueda externa, sino de un deseo genuino de construir algo para él mismo, de explorar un propósito que, finalmente, era suyo. Gracias a su introspección y a sus estudios, Alejandro empezó a experimentar una paz que nunca había conocido. Las sombras del rencor y el resentimiento hacia las mujeres de su pasado se desvanecieron, reemplazadas por una comprensión profunda y sincera. Se reconcilió con los recuerdos y se perdonó a sí mismo, así como a quienes alguna vez le hirieron. Con el tiempo, le compartió a su amiga de neuróticos anónimos, quien seguía en Europa, sobre estos avances. Ella celebró sus logros y juntos reflexionaron sobre lo lejos que ambos habían llegado. La conexión que compartían permaneció, pero ahora sin la carga de la dependencia emocional. Alejandro, quien alguna vez había sido un hombre consumido por la urgencia afectiva y el rencor, se miraba ahora al espejo y veía un reflejo distinto. Su semblante era sereno, sus pasos eran seguros y sus metas claras. El mundo ya no lo percibía como aquel hombre necesitado de afecto, sino como alguien centrado y en paz consigo mismo. Pero esto era sólo el comienzo. Alejandro empezaba a descubrir que la vida ofrecía algo más allá de la aceptación ajena y que el verdadero amor, el que había buscado durante tanto tiempo, era el que finalmente había encontrado dentro de sí mismo. Había aprendido a ser su propio pilar y aunque su historia estaba lejos de terminar, había logrado lo más importante, ser dueño de su propio camino. Alejandro comenzó su nueva vida en la Facultad de Medicina con una determinación que no había sentido antes. Con cada paso que daba en los pasillos, sus metas se hacían más claras y su confianza más sólida. La carrera que había elegido le ofrecía un sentido de propósito que nunca había experimentado en la Facultad de Psicología. Ahora, cada mañana, se levantaba temprano, no para perseguir la aceptación de alguien más, sino para construir su propio camino. Con su nuevo enfoque, llenó su pequeña biblioteca de libros de genómica, medicina interna, anatomía y fisiología. Eran textos complejos, llenos de conceptos y terminología densa, pero él se sumergía en ellos con el entusiasmo de un niño que descubre un mundo desconocido. Si bien era el estudiante de más edad en su clase, Alejandro no sentía vergüenza ni presión. Al contrario, esa experiencia le daba un aire de serenidad y sabiduría que sus compañeros más jóvenes comenzaron a notar. Sus profesores también se percataron de su dedicación, de su capacidad de analizar y exponer ideas con claridad y precisión. Alejandro, quien alguna vez había sido el chico inseguro y necesitado de aprobación, ahora se convertía en un estudiante admirado, un modelo de disciplina y compromiso. Pronto, Alejandro empezó a destacar en las discusiones en clase. Mientras otros dudaban o vacilaban en sus respuestas, él hablaba con una seguridad que impresionaba a sus compañeros y docentes. En una de sus primeras clases de genética, el profesor lanzó una pregunta difícil sobre secuenciación de ADN. Alejandro levantó la mano con firmeza y explicó la respuesta en detalle, sorprendiendo a todos en el aula. Algunos de sus compañeros lo miraron con respeto y curiosidad, reconociendo en él a alguien que no solo tenía conocimientos, sino una pasión genuina por el aprendizaje. A medida que avanzaban los semestres, su dedicación solo se intensificaba. Su escritorio siempre estaba cubierto de notas, libros abiertos y resaltadores. Pasaba largas horas en la biblioteca, rodeado de textos médicos, repasando cada capítulo, cada esquema, cada diagrama anatómico. Estaba construyendo una base sólida y esa disciplina pronto se reflejó en sus calificaciones. Fue ganando reconocimiento entre sus compañeros y profesores, quienes admiraban su constancia y su capacidad para asimilar temas complejos con una facilidad que solo alguien profundamente comprometido podía demostrar. Para Alejandro, cada logro, cada examen aprobado, cada pequeño avance en su conocimiento representaba una victoria personal. Era como si estuviera recuperando los años que había perdido buscando validación externa. Y no solo se estaba recuperando, sino que estaba construyendo un futuro en el que él era el único responsable de su éxito. Con el tiempo, fue invitado a liderar algunas discusiones en seminarios de la facultad. En una de esas charlas, expuso sobre el impacto de la genómica en la medicina personalizada, capturando la atención de todos los presentes. Sus compañeros lo escuchaban con admiración y algunos incluso comenzaron a verlo como un mentor. El cambio en Alejandro no pasó desapercibido. Sus compañeros, especialmente los más jóvenes, veían en él una figura a la que querían emular. Varios empezaron a acercarse a él en busca de consejos sobre cómo organizar sus estudios, cómo enfrentar el estrés de la carrera o cómo manejar la carga académica sin perder la motivación. Alejandro los recibía con humildad, siempre dispuesto a compartir lo que había aprendido, no solo en términos de conocimientos médicos, sino en lecciones de vida. Las palabras de Rolando Goicochea sobre el merecimiento y el centrarse en uno mismo resonaban cada vez más en su mente. Alejandro había descubierto que al dedicarse a sus metas, al enfocarse en sus propios sueños y en su crecimiento personal, había logrado algo que jamás imaginó, atraer la admiración y el respeto de los demás de manera natural, sin tener que perseguirlo. No había necesidad de encantar ni de agradar, simplemente siendo el mismo, un hombre comprometido y disciplinado, la gente se sentía atraída hacia él. Las relaciones que comenzó a construir con sus compañeros y profesores eran distintas a las que había conocido en su vida anterior. Ya no estaba buscando que lo aceptaran, no intentaba impresionar a nadie, simplemente actuaba de acuerdo con su pasión y sus valores. Con el tiempo, notó que ya no se sentía ansioso o necesitado. Su enfoque en la medicina lo llenaba de tal manera que su autoestima se había fortalecido desde adentro. La paz que tanto había buscado la encontró en su entrega a sus estudios, en su deseo de convertirse en un buen médico. Hubo momentos en los que recordaba a las mujeres de su pasado, aquellas relaciones que lo marcaron y que, en su momento, le hicieron sentir tan pequeño. Pero ahora, con su nueva perspectiva, esos recuerdos no dolían. Los veía con compasión, con una sabiduría que sólo el tiempo y la sanación podían otorgar. Sabía que no necesitaba nada de aquellas historias y que cada experiencia, por dura que fuera, había sido una lección que lo preparó para este presente. Alejandro continuó creciendo en la facultad, tanto en conocimiento como en carácter. Sus notas eran impecables, pero lo que más destacaba era su capacidad para conectar los temas teóricos con su aplicación práctica en la medicina. Cuando llegó el momento de las prácticas clínicas, Alejandro demostró una habilidad innata para tratar a los pacientes con empatía, algo que había desarrollado gracias a sus años de introspección y autodescubrimiento. Con cada paso que daba en su formación como médico, Alejandro se reafirmaba en su propósito. La necesidad de buscar amor en los demás había desaparecido, sustituida por un profundo respeto hacia sí mismo y hacia el trabajo que estaba realizando. Ahora sabía que su valor no dependía de la aprobación de nadie y eso lo llenaba de una paz indescriptible. Cada día que pasaba, más personas reconocían en él a un hombre transformado, alguien que había logrado superar sus demonios internos y había encontrado una dirección clara y poderosa. En cada examen, en cada presentación, en cada conversación con sus compañeros, Alejandro demostraba que su cambio era real y profundo. Lo que alguna vez había sido un joven perdido en la búsqueda de afecto era ahora un hombre con metas claras y la determinación para lograrlas. Cada vez que miraba su biblioteca llena de libros de medicina, sentía una satisfacción profunda. Esos libros representaban su nueva vida, una vida en la que él era el protagonista, no por la necesidad de validación, sino por el deseo auténtico de ser alguien que marcara una diferencia. Así, Alejandro encontró el equilibrio que tanto había buscado. Ya no era el hombre urgido de afecto, sino alguien seguro de sí mismo, alguien que inspiraba a otros a encontrar su propio camino. Y en esa certeza, en esa paz consigo mismo, Alejandro descubrió que el verdadero éxito no estaba en lo que los demás pensaran de él, sino en la manera en que él había aprendido a ver y a valorar su propio ser. En la facultad de medicina, Alejandro se había ganado una reputación inesperada. Sin proponérselo, había comenzado a destacar y su seriedad y compromiso atraían la atención de sus compañeros. Era, sin duda, uno de los estudiantes más dedicados y centrados, alguien que parecía moverse con una calma y seguridad que a muchos les inspiraba respeto. Entre quienes más se fijaban en él estaba Laura, una joven de 25 años, alta, de figura esbelta y porte elegante, como salida de una pasarela. Aunque solía llamar la atención de todos en la facultad, Laura no mostraba interés en nadie en particular. Hasta que Alejandro capturó su atención. En una ocasión, durante una clase de anatomía, Laura se sentó junto a él. Alejandro, concentrado en su libro, apenas la notó. Fue ella quien rompió el silencio. ¿Es cierto que terminaste siendo uno de los mejores en genómica? Preguntó, ladeando la cabeza para verlo con curiosidad. Alejandro levantó la vista, algo sorprendido por la pregunta. Aún no estaba del todo acostumbrado a que las personas se interesaran tanto en él. Bueno, sí, supongo que se me da bien, respondió con modestia, sonriendo levemente. Laura rió suavemente, mostrando una sonrisa radiante que captó la atención de Alejandro. Eres un misterio, Alejandro. ¿Te ves tan, como decirlo? Como si solo te importaran los estudios, pero todos sabemos que tienes historias interesantes detrás. Él soltó una risa baja, sorprendido por su honestidad. Supongo que todos tenemos historias, Laura, dijo encogiéndose de hombros. Luego agregó, con una mirada sincera. Pero ya sabes, a veces es mejor no complicarse con lo que ya quedó atrás. Laura sintió, admirando esa serenidad en él. Le resultaba profundamente atractivo. Alejandro, por otro lado, se sentía tranquilo, sin la necesidad de impresionarla. Por primera vez, estaba concentrado en disfrutar la conversación sin segundas intenciones. Durante los días que siguieron, Laura se acercaba a él cada vez más. Entre clases, en la biblioteca, incluso en la cafetería, buscaba una excusa para sentarse a su lado. ¿Vas a estudiar esta tarde en la biblioteca? Le preguntó un día, casi con inocencia. Es posible, respondió él. Me gusta estudiar en la biblioteca de la facultad, es tranquila. Tal vez pase por allí. Me vendría bien alguien que me explique los temas de genética, sabes, algunos detalles me confunden un poco, dijo, mirándolo a los ojos con una sonrisa que revelaba su interés. Poco a poco, una amistad fue surgiendo entre ambos. Alejandro notaba que Laura siempre parecía buscar su compañía, pero decidió no interpretar más de lo que realmente veía. Él, que en el pasado había gastado energía en descifrar los gestos de otras mujeres, ahora prefería dejar que las cosas pasaran de forma natural. Aún así, no podía evitar notar la extraña sensación de sorpresa y satisfacción que sentía al ver como alguien tan increíblemente atractiva y segura como Laura se sentía atraída hacia él sin que él tuviera que hacer nada para llamar su atención. Una tarde, durante una pasantía en un hospital, ambos se encontraron asignados al mismo grupo de prácticas. Entre el ajetreo de los pasillos, Laura se acercó y le dijo en voz baja, ¿Cuándo terminen las prácticas, te gustaría ir a tomar algo? Necesito salir un poco, despejarme de todo esto. Alejandro la miró y sonrió. Claro, suena bien, respondió con naturalidad. Horas después, se encontraron en un café tranquilo cerca del hospital. Laura estaba de muy buen humor y parecía relajada, más abierta que en el entorno de la facultad. Es curioso, comenzó ella, jugando con su taza. Siempre pensé que las personas como tú no eran del tipo de hombre que encontraría aquí. Quiero decir, eres tan enfocado en tuyo, en tus estudios, y eso, hizo una pausa, como si estuviera pensando si debía decirlo. Eso me encanta. Alejandro la miró, algo incrédulo. En otro momento de su vida, un comentario así le hubiera generado un sinfín de emociones, tal vez hasta hubiera intentado apresurar las cosas, pero ahora simplemente sonrió y dejó que Laura continuara. Bueno, me gusta que seas tan directa, dijo él. La verdad es que antes solía complicarme con estas cosas, pero ahora prefiero no hacer mucho alboroto. Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración. Qué diferente era de los hombres que solía conocer, pensó. Hombres que parecían siempre dispuestos a impresionarla, a decirle lo que ella quería escuchar. Alejandro, en cambio, se mostraba tan sincero y sin pretensiones, tan seguro en su propia piel. Esa noche, después de hablar por horas sobre temas diversos, Laura lo miró con seriedad y le dijo. ¿Sabes algo, Alejandro? Me encantas. Y no me refiero solo a que me parezcas interesante. Te admiro, de verdad. Alejandro sintió una mezcla de satisfacción y sorpresa. En el pasado, había ansiado esas palabras de alguien. Ahora, las escuchaba con calma, sin que su mente empezara a imaginar futuros o a crear expectativas imposibles. Gracias, Laura, respondió con una sonrisa cálida. La verdad, me siento muy a gusto contigo. Laura se ruborizó levemente, pero se recompuso con una sonrisa traviesa. A gusto como en plan amigo so. Preguntó con un tono juguetón. Alejandro soltó una risa. A gusto, como en plan lo que sea que tenga que ser, respondió, sus ojos reflejando sinceridad. Aquella noche, Laura lo invitó a su apartamento. Ambos sabían que algo especial estaba surgiendo entre ellos. Lo que comenzó con una charla tranquila se transformó en un momento de conexión más profunda. Alejandro, sin expectativas, se dejó llevar, disfrutando del momento sin la presión que alguna vez había sentido por ser suficiente. A la mañana siguiente, Alejandro despertó junto a Laura y la miró con una tranquilidad que nunca había experimentado en sus antiguas relaciones. No había urgencia, ni miedo a perderla, ni presión de cumplir con un papel. Laura, por su parte, lo miró con ternura. ¿Sabes? Dijo ella, rompiendo el silencio. Me alegra que te hayas cruzado en mi camino. Él sonrió y le acarició el rostro. Y a mí me alegra que estés en el mío. Sin prisa, sin necesidad de hacer que las cosas pasen. Solo aquí. Desde ese momento, su relación comenzó a florecer de forma natural. Laura estaba encantada con el hombre que era Alejandro, con su calma, su sabiduría y su capacidad de escuchar sin juzgar. Alejandro, en cambio, aprendía cada día a disfrutar de su compañía sin caer en viejas ansiedades. En sus conversaciones, hablaban de sueños, de aspiraciones, de lo que cada uno quería construir. Los compañeros de la facultad no tardaron en notar la cercanía entre ellos, y algunos bromeaban con Alejandro cuando lo veían pasar con Laura. Vaya, Alejandro, así que ya descubrimos tu secreto para la medicina, ¿eh? Le decía uno de sus amigos. Él solo sonreía, sin responder. Sabía que esta relación no era como las anteriores que no había nacido de una necesidad de validación, sino de una conexión genuina. Fue así como Alejandro comprendió, por primera vez en su vida, la importancia de no perseguir, de dejar que las cosas fluyeran, y de enfocarse en lo que realmente lo hacía feliz. Alejandro y Laura construyeron una vida juntos que fue tan real como inesperada. A lo largo de los años, su relación fue una mezcla de momentos felices y desafíos inevitables, como cualquier matrimonio auténtico. Con el tiempo, se volvieron un equipo sólido, y aunque a veces discutían o tenían diferencias, siempre encontraban la forma de reconciliarse y crecer juntos. Aprendieron a comunicarse sin herir, a escucharse sin juzgar, y a apoyarse en sus proyectos personales y en sus carreras. Alejandro había evolucionado mucho desde aquellos años de inseguridad, ahora sabía equilibrar su vida profesional con su vida personal y, sobre todo, estaba en paz consigo mismo. Cuando tuvieron a su primer hijo, Alejandro se sintió completo de una manera nueva y diferente. El niño, con el tiempo, se convirtió en el centro de su vida. La llegada de un segundo hijo llenó aún más su hogar de alegría y retos, y ambos, Alejandro y Laura, enfrentaron juntos las noches en vela, los cambios de pañales, y las primeras palabras y pasos de sus hijos. Él, quien alguna vez había pensado que necesitaba de alguien para ser feliz, descubrió que ser padre era una de las experiencias más enriquecedoras de su vida, y que el amor verdadero no se encontraba en buscar aprobación, sino en dar sin esperar nada a cambio. Laura siempre fue su gran compañera y aliada, y, aunque a veces la rutina y los problemas cotidianos creaban roces entre ellos, ambos tenían claro que su relación era un compromiso que se fortalecía con cada prueba. Alejandro, por su parte, valoraba la libertad y la confianza que Laura le brindaba, no sentía ninguna necesidad de impresionar, ni la vieja urgencia de ser suficiente. Él era feliz solo siendo el mismo, y ella, con cada día que pasaba, parecía admirarlo más por ello. Juntos, Alejandro y Laura construyeron un hogar donde el respeto y el amor por su familia eran lo primordial. Sus hijos crecían rodeados de cariño y valores que ambos se esforzaban en inculcar. Alejandro, quien alguna vez buscó ansiosamente la aceptación de los demás, había encontrado en su familia la verdadera satisfacción y sentido. La relación con Laura no era perfecta, pero era auténtica, y ambos aceptaban sus diferencias como parte de la vida que habían elegido compartir. Un día, mientras Alejandro y Laura paseaban por el centro comercial con sus hijos, decidieron entrar a una tienda de ropa infantil para comprar algunas cosas que necesitaban. Laura estaba ocupada escogiendo unos conjuntos, mientras Alejandro paseaba por los pasillos, mirando las camisas y los pequeños pantalones. Entonces, en medio de las luces y el ruido de la tienda, sus ojos se cruzaron con alguien que le resultaba dolorosamente familiar. Allí, con una mirada entre sorprendida y avergonzada, estaba su primera expareja, aquella mujer que tanto lo había lastimado. Parecía sorprendida de verlo, pero también había algo en su mirada que Alejandro interpretó como nostalgia. Alejandro, cuánto tiempo sin verte, dijo ella, sonriendo con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Él la sintió, con una expresión tranquila y sin rencor. Sí, ha pasado mucho tiempo, respondió, observándola brevemente. Se dio cuenta de que la rabia y el dolor ya no estaban presentes, solo quedaba una sensación de aceptación, de paz consigo mismo. Bueno, veo que te ha ido bien, dijo ella, mirando a los niños que se acercaban a él. Quizás podríamos tomar un café algún día, recordar viejos tiempos, sugirió, lanzando una mirada hacia el porche estacionado afuera. Alejandro se ajustó las gafas y esbozó una leve sonrisa, ya sin la necesidad de demostrarle nada a ella ni a nadie. Eso no va a pasar, respondió con amabilidad y firmeza, antes de despedirse con un breve asentimiento. Mientras se alejaba hacia el auto donde su esposa e hijos lo esperaban, Alejandro sintió una calma profunda. La tienda quedaba atrás y con ella, su pasado. Su expareja se quedó allí, observándolo marchar, con una expresión de amargura mientras en la tienda comenzaba a sonar Stop Crying Your Heart Out the Oasis. Alejandro caminaba hacia su familia, seguro, en paz. Finalmente, había comprendido el valor de su propio camino y, con una última mirada hacia su familia, supo que ya no quedaban deudas pendientes, solo un futuro lleno de amor y propósito. La historia de Alejandro es un recorrido que sigue el patrón clásico del viaje del héroe, pero con un giro contemporáneo y emocional que resuena en muchas personas hoy en día. Alejandro no fue un héroe que enfrentó dragones o atravesó bosques oscuros, sino que libró batallas internas y enfrentó los fantasmas de la dependencia emocional, el rechazo y la búsqueda desesperada de amor. Su viaje comenzó en la inseguridad y el vacío afectivo, impulsado por una necesidad constante de validación externa. Como muchos, Alejandro creía que su felicidad dependía de encontrar a alguien que llenara los vacíos que llevaba en el alma, sin darse cuenta de que esa necesidad era una herida abierta que le impedía sanar. Desde el comienzo, Alejandro perseguía mujeres con una energía que, aunque él no lo comprendía, repelía en lugar de atraer. La relación que construía con ellas no era una relación de amor puro, sino de necesidad insaciable. Este patrón no es exclusivo de los hombres, en realidad, muchas mujeres también se ven enredadas en el mismo ciclo. En ambos casos, la raíz del sufrimiento es la misma, la búsqueda de amor y aceptación para llenar una carencia personal. Alejandro, en su impulso por estar con alguien, proyectaba una imagen de urgencia y desesperación que resultaba evidente para los demás, como un letrero de neón invisible que decía, quiero que seas la madre de mis hijos. Este letrero, que Alejandro llevaba de manera inconsciente, era una señal clara para las mujeres de que no estaba realmente interesado en ellas como personas, sino en lo que podían significar para él. La solución a su vacío, el fin de su búsqueda. Este impulso, que él interpretaba como amor, era en realidad una dependencia emocional disfrazada. Al perseguir a las mujeres, Alejandro no buscaba una conexión genuina, sino la confirmación de que era digno de ser amado. El problema es que esta necesidad de validación estaba tan cargada de desesperación que terminaba por ahuyentar a quienes realmente podrían haber estado interesadas en conocerlo. Desde una perspectiva psicológica, Alejandro estaba atrapado en un ciclo de apego ansioso. Cada vez que alguien se mostraba levemente interesada, él volcaba todas sus expectativas en esa persona, creando una imagen idealizada que no correspondía a la realidad. En su mente, transformaba a cada mujer en la persona ideal, alguien que le daría el amor que tanto deseaba. Pero esta idealización, lejos de acercarlo a ellas, lo alejaba, pues generaba una presión insoportable tanto para él como para sus parejas. El viaje de Alejandro lo llevó a enfrentar una dolorosa verdad. Su búsqueda constante y obsesiva de amor no lo acercaba a las mujeres, sino que las alejaba. En el proceso, se encontró con personas que, al igual que él, buscaban llenar sus propios vacíos. Algunas mujeres lo vieron como un amigo al que podían recurrir sin compromisos, otras, como un confidente emocional, y algunas incluso lo usaron para satisfacer sus necesidades sin darle nada a cambio. Alejandro, sin embargo, continuaba idealizando, creyendo que con suficiente esfuerzo podría ganarse el amor que anhelaba. Cuando Alejandro comenzó a trabajar en su autoconocimiento, entendió que sus relaciones pasadas no eran fracasos románticos, sino reflejos de su propia herida emocional. Comprendió que perseguir a alguien con la esperanza de que llenara sus vacíos era un error y que esta necesidad tan obvia era lo que ahuyentaba a las mujeres. Desde fuera, su actitud se interpretaba como una falta de confianza y seguridad en sí mismo, lo cual, irónicamente, era lo que menos atraía a quienes buscaban una relación estable y sana. Alejandro finalmente llegó a una conclusión crucial, no se trata de perseguir, sino de atraer. Cuando uno se centra en sí mismo, en su propio crecimiento y bienestar, se convierte en alguien que los demás quieren conocer. Su proceso de sanación comenzó a tomar forma cuando se encontró con los consejos de Rolando Boicochea. En particular, el video cómo desidealizar a una persona y bajarle del pedestal fue el punto de inflexión que Alejandro necesitaba. En ese video, Boicochea explica que, al poner a alguien en un pedestal, solo logramos que esa persona nos vea como inferiores, como alguien que depende de ellos para encontrar valor. ¿Te pasa que todavía sigues recordando con mucho cariño a tu expareja, a pesar de que la relación fue muy desastrosa? O quizás muchos de tus amigos te dicen que esta persona no era para tanto, pero tú no haces más que ver lo especial que fue esta persona y te sientes muy culpable por haber perdido a alguien tan espectacular, tan única, tan especial. Y en este momento realmente necesitas pasar página. Si es así, has llegado al lugar indicado. Ahora bien, esto también puede servir tantas personas que han terminado una relación como aquellos que están superando a alguien, que quizás no formaron una relación, pero le idealizaron tanto, que también es muy difícil soltar a alguien que consideraríamos que era perfecta, o que probablemente debió haber sido parte de nuestras vidas. Así que, ponte cómodo o cómoda, en los siguientes 20-30 minutos te voy a compartir 5 herramientas, 5 formas de pensar que te van a ayudar a aterrizar, poner los pies sobre la tierra y empezar a ver a esta persona tal y como es. Seguramente, esto te va a permitir a ti soltar definitivamente. Aquí vamos. Mi nombre es Rolando Oikochea, soy mentor en amor propio y en rupturas amorosas. Llevo un poco más de 15 años ayudando a personas a través de mis libros, charlas, sesiones 1 a 1, cursos, etc. Y en esta ocasión, vengo a ayudarte a ti a través de este canal de YouTube. Considera suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que voy a compartir a modo de masterclass y herramientas totalmente poderoso que ayudo muchas veces en mis sesiones 1 a 1. Así que, suscríbete para que estemos aquí más que conectados a partir de ahora. Cuando tú estás deseando superar a alguien, desidealizándola, es importante que tengas claro lo siguiente. La idealización no es la persona de la cual te habías enamorado. La idealización solamente es una proyección de tu mente. La idealización en realidad es solamente un proyecto que tú tenías pendiente de esta persona. Cuando idealizamos a alguien, estamos desconectados de la realidad y lo más probable es que estemos viendo nuestras proyecciones, nuestras carencias y reflejando nuestros miedos ante esta persona. Es importante que entiendas que la idealización no ayuda a amar a alguien. Si tú todavía estás sin poder superar y olvidar a tu expareja, déjame decirte una cosa. Si la estás idealizando, en realidad estás tratando de superar un fantasma, un holograma o un proyecto que nunca se concretó. Es vivir constantemente en el que hubiera pasado si ojalá yo hubiese hecho tal o ojalá le hubiera dicho tal cosa. Entonces no solamente idealizas a la persona, sino también idealizas y te pones a pensar en situaciones que nunca ocurrieron y que ojalá hubiesen ocurrido. Para que esta persona no se marchara o para que esta persona realmente se quedara en tu vida en caso de que no hayas concretado una relación con él o con ella. Así que es importante que desde ya aclaremos lo siguiente y te voy a compartir cinco formas de pensar que te van a ayudar a aterrizar y que te van a permitir a ti voltar definitivamente a esta persona. Pero antes, quiero darte una recomendación muy especial. De hecho, es mi libro, 7 pasos para olvidar un amor. Si tú te encuentras llevando terapia uno a uno con un terapeuta, un psicólogo o tienes un coach, este libro te va a ayudar a complementar lo que tú estás llevando a cabo en este proceso personalizado. Si todavía no has buscado ayuda, esta es una buena manera de empezar a ponerte serio con tu proceso de recuperación. Este libro tiene más de 60 ejercicios 100% prácticos que te van a permitir a ti soltar y librarte del dolor tras una ruptura. De hecho, uno de los ejercicios también aquí está, el cómo desidealizar a la expareja para que tú empieces realmente a soltarlo. Así que quiero que te lo pongas muy en serio. De hecho, aquí voy a revisarlo, esa parte donde tengo esto con más claridad. Por ejemplo, desidealizar al ser amado, no era alguien especial. Y de hecho, parte de los cinco ejercicios, o bueno, yo lo llamo más que nada Mindset, Cambiando de la Mentalidad. Parte de eso está aquí. Y de hecho, quiero que lo tomes muy en cuenta porque vas a tener algo de liberación el día de hoy. Así que esto está en la página 50 del libro 7 pasos para olvidar un amor. Son casi 300 páginas. O sea, vas a estar durante al menos tres meses acompañado de este libro para que empieces a soltar y aplicar las herramientas. Y definitivamente vas a superar a tu expareja en tiempo récord. Así que bueno, el primer cambio de mentalidad tiene que ver, y yo lo voy a decir en frase en primera persona porque a mí me sirvió en su momento. Y es, no eras alguien especial. Solo yo te hice especial. Y aquí es donde yo retomo mi poder. Retomo mi poder en el sentido de que La única persona quien le hice especial a él o ella, fui yo. Muchas veces cuando salgo a caminar Me pongo a pensar en este ejercicio Y es, veo a las parejas Todas las parejas que hay en un centro comercial, en un parque O en donde sea que esté Y hazlo tú también Todos aquellos que están emparejados Piensan, o al menos la gran mayoría Piensan que su pareja es alguien especial Pero yo no los veo especiales Especiales digamos en el sentido romántico No les veo especiales a ellos O sea, para mí todos son especiales Desde el valor humano que ella tiene Pero si te das cuenta Cada persona hizo especial a la otra Y yo no lo veo de especial Algunos incluso me llego a preguntar ¿Qué le viste? ¿Qué cosa ocurrió para que ustedes dos estuvieran juntos? O para que ella, que parece ser la más especial Porque hablamos del físico Está con un tipo como él O viceversa Ya solamente fijándonos en la parte superficial del físico Pero si te pones a pensar Nadie es especial Por el hecho de que es diferente O sea, si todos somos diferentes Todos somos especiales Pero ¿Quién hace que la otra persona sea especial? Nosotros mismos A través de nuestra inversión de tiempo Nuestra inversión de energía Nuestra inversión económica Nuestra inversión de proyectos de vida Todo eso hace que esta persona en particular Luzca más especial que nunca Entonces tu ex pareja O esta persona a quien estás tratando de superar No era alguien especial Vamos a bajar de ese espacio Todos en general son especiales Y algo ha de tener cada persona Para que se vuelva la persona especial De esta que ya se emparejó Te recomiendo que hagas este ejercicio Cuando salgas Veas que todos ven lo especial en su pareja O vieron en algún punto lo especial en su pareja Entonces la persona de quien estás superando O intentando superar Valiendo adelante Muchas no lo van a ver especial Y eso es un alivio también El poder saber que Pues todos tenemos algo especial Esta no era la única persona Así que este es el primer cambio de mentalidad Que quiero que tengas Para que puedas empezar a desidealizar a tu expareja O a la persona de quien te quieres superar Segundo Segundo No eras alguien especial Algunos momentos a tu lado Eran especiales Y aquí traigo esto porque Probablemente Muchas personas van a Están batallando Por superar una relación Desastrosa Una relación con un narcisista Una relación con mucho dolor Una relación donde no hacían más que sufrir una y otra vez Si tú estás viendo esta situación Y todavía crees que tu ex era especial Lo más probable es que Solo algunos momentos serán especiales Y de hecho Puede que La dinámica Adictiva Haya funcionado de la siguiente manera Que esta persona Intencionalmente Intencionalmente creaba momentos muy especiales De vez en cuando Pero luego Generaba el efecto contrario Siendo muy agresivo Siendo una persona que te hacía sentir Constantemente insuficiente Veía, te criticaba Y desaprobaba e invalidaba Intencionalmente Tus acciones Tu manera de ser Y todo lo que para ti Era especial O que te hacía única Entonces Esta dinámica De Te doy cosas Buenas Muy bonitas Y de hecho Cuando lo era Eran demasiado especiales En la intimidad Quizás Se sentía Mucho más poderoso Después de Haber tenido Una discusión Muy acalorada O el hecho de que Él o ella Se mostrara Arrepentido Después de Haber mostrado Actitudes Que Tu reprochabas Constantemente Entonces Esta dinámica Se llama El hecho de crear Un refuerzo positivo Y es así Donde tu te enganchas Mucho más Donde Te cuesta Desapegarse De esta persona A pesar de que Porcentualmente hablando Un 80 O un 90% Del tiempo Esta persona Te hacía sufrir Te hacía sentir Ansiedad Te hacía sentir Inseguridad Te hacía sentir Menos Pero ese 10 20% Era Tan Intenso Tan potente Que Generaba Ese enganche Y Te Te inyectabas De esa Adrenalina Esa dopamina O esos momentos De validación Que probablemente Hacía que Tu juicio Se nublara A la hora De tomar una decisión De ver si esta relación De pareja Te generaba Bienestar Cuando en realidad Lo único que generaba Era mayor Inestabilidad Ansiedad Y todo eso Entonces En estos momentos Que estas En el duelo A pesar De que Racionalmente Tu sepas Entiendas Hagas un checklist De pros y contras Y veas Que esta persona No era para ti Algo en ti Hace Que Que te duela Y esta Bien que te duela Con las personas Es un proceso Es un proceso Que el cuerpo Esta empleando Para purgar Limpiar Y claro Se siente horrible Esa etapa Porque vas a sentir Náuseas Mareos Ansiedad Mucha mas ansiedad Que nunca Entonces Inicialmente Vas a tener La sensación De que Tomaste Una decisión Equivocada Pero no Te Eches Para atrás Que algo Te haga bien No necesariamente Te tiene que hacer Sentir bien Y esta es una Distinción Que me encanta Siempre traer En mis sesiones Tu puedes Haber Dejado Esta sustancia Porque te hace bien Vivir Sin esta sustancia Pero te vas a sentir Fatal Al inicio Lo mismo También Se trata De relaciones Inicialmente Te vas a sentir Fatal Y A este Síndrome De abstinencia Cuando se trata De sustancia Cuando se trata Ya de personas Yo le llamo El síndrome De la abstinencia Y vas a Padecer Inicialmente La El síndrome De la ausencia Vas a inicialmente Padecer la ausencia De esta persona Y está bien En la ausencia Aunque No te haga sentir bien Te hace bien Para que Te liberes De esta persona Que no le hacía bien A tu vida Así que Tráelo a tierra Pisa tierra Pisa tierra Esta persona No era especial Solo algunos momentos Eran especiales El 80% O el 90% Del tiempo Si hacemos Una estadística Probablemente Esta persona No aportaba nada O no te inspiraba O no te inspiraba No le hacía bien A tu vida A tus finanzas Te aislaba Te aislaba socialmente A las demás personas O te hacía sentir Alguien Inferior Insuficiente Y Rompió Gran parte De la autoestima Y el amor propio Que tenías Tercero No eras Alguien especial Tenías la habilidad De hacerme sentir Especial Y aquí Vuelvo a algo Parecido a lo que Dije Anteriormente Una persona Puede volverse Experta En hacer Especial Para Alejandro Este mensaje Fue liberador Comprendió Que su constante Idealización Y persecución De mujeres Eran síntomas De una herida Más profunda Una que el mismo Debía sanar Al centrar Sus esfuerzos En su propio desarrollo En sus estudios Y metas personales Descubrió Que ya no sentía La urgencia De buscar amor En otra persona Su vida Comenzó a cambiar Y por primera vez Experimentó El verdadero significado De atraer En lugar de perseguir Con este enfoque Alejandro Se dio cuenta De que su paz Y su autoconfianza Eran su mejor atractivo Entonces Después de escuchar La historia de Alejandro Quiero preguntarte ¿Te has encontrado Alguna vez Persiguiendo a alguien Que parecía inalcanzable? ¿Ha sentido Que te entregas Por completo Esperando recibir Lo mismo a cambio? ¿Qué cambiarías En tu vida Para atraer En lugar de perseguir Y centrarte En tu propio bienestar? Reflexiona Sobre lo que Esta historia Te ha enseñado Y piensa En cómo puedes Aplicarlo A tus relaciones Y, sobre todo A tu relación Contigo mismo Si llegaste Si llegaste Si llegaste hasta aquí Me gustaría Proponerte Una dinámica Deja en los comentarios La frase Hoy aprendí A atraer Esto no solo Será una señal De que viste El video completo Sino también Un compromiso Contigo mismo De centrarte En lo que Verdaderamente mereces Y si deseas Profundizar más Te recomiendo Adquirir el curso De 30 días De amor Propio De Rolando Goicochea Cuyo enlace Está en el primer Comentario Es una herramienta Excelente Para fortalecer Tu autovaloración Y construir Relaciones más sanas No olvides Suscribirte A este canal Para más contenido Que te ayude A seguir creciendo Y transformándote Activa la campanita Para no perderte Ninguno De nuestros próximos Videos Gracias por acompañarnos Y recuerda Atraer es la clave ¡Gracias!